Buenas poca amigos, bueno estamos nosotros Dona Maka Si, dos poca amigos, dirá ese puto que nunca lo dice Bueno, estamos haciendo video especial el sábado porque salió un nuevo trailer y todo Poketube explotó De verdad Todos hicieron reacción a este trailer, que yo nomás me espalé en la miniatura Yo no me espalé en nada porque aún no tengo wifi Ese es un lado bueno Así que bueno, vamos a intentar ver qué coño hay Por cierto, el canal está creciendo re rápido Si, la verdad yo hago 344 Si, no entiendes nada Y perdonen Y perdonen las reacciones que salían feliz por el audio Si, el audio que pasé si Si, bueno, fue audio que no quizá Bueno, empecemos con la reacción en 3, 2, 1 Let it go Wow Ya lo vi en mi bola esta, la cortejo Me encanta como está animado Si Porque es un movie El movie 20 de aniversario A esta parte ya la vimos Se ve genial boludo Si, se ve re piola Vamos a algo nuevo A este tendría que tener los guantes Si Si Los guantes de goma eran Si Los Pero si era el color, no eran rosado Ah si eran rosado Si eran rosado Wow para, genial como se ve Mirá Hunter Piplop Piplop What? Marjado 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 boludo, que tiene que ver todo eso en ataparlo ya Madre mía Marjado What? What? Que clase de Brook y Misty son esos boludo Boludo son nuevos Son nuevos Para rojo Red Rojo es copa de Ashe se hizo boludo No se Charmander Charmander boludo Genio Ahí la copa del free Genio Se dio madrazo Boludo Y eso Contra 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 Arbok Mirá el equipo rocket No, contra Koso Contra Whipping Bell Ah El otro Victor Bell Mirá Nuevo rival Y sin lugar Y sin lugar Ya me esta dando que esto no es De verdad Estoy dando una erección Mirá Majestuoso Pero Que bueno esta boludo Esta buenisima el trailer boludo Me dejó viendo colores Boludo que tiene que ver Piplop Marjado y sin lugar Eso es lo que yo me fui a leer lo de Marjado Pero lo unico boludo Wow Mirá Volvete a la parte del viejo Mirá Geniales Si si pero ahora vamos a analizarlo un poco Genial los piquetes Porque no se si Mirá que hermoso Porque no se si es rojo Porque la guerra es de rojo Pero si te das cuenta a la vez tiene como una plumita o algo así Por eso Y los pelos son el de Ashe boludo Si me estabas fijando ya si estaba grabando porque ya me tirado un tiro boludo Si Esta reacción fue eficaz Boludo Esperen Antes Vamos Esperen antes vamos a reaccionar a un trailer, mini trailer Que sacó... Pokémon en español, con información de Marshadow Ahí está No Pokémon Singular Marshadow Se ve genial, boludo O sea, Marshadow en la película Wow, esto me trae nostalgia, boludo Ya hace un montón que no te relacionas a Trailer Más detalles próximamente Qué lindo trailer Es genial, próximamente, ¿eh? Yo pensé que me iban a mostrar algo más Vayanse a la mierda Vayanse a la Pokéverga Bueno, vamos a analizar un poco esto que fue un LOL No vamos a bajar de todo el nudo La verdad fue re loco esto, boludo Bueno, empezó normal, digamos, como en todas Empezó como en las escenas que ya habíamos visto Hasta que después nos metieron un montón de Pokémon tipo bichos Después podemos ver a un Aerodactyl Volando desde arriba Los Pokémon genialmente coloreados y animados Está muy buenísimo Ash descalzo ahí tirando la leña A ver, volve un poquito atrás Quiero ver algo ahí Ahí está Piplop Ahí está Piplop, sí Ash tirando la leña al fuego ¿De quién será ella, chicas? Por cierto, ahí está Marjado y sale detrás de Ash O sea... No sé qué mierda Y Ash no debe saber qué es legendario ¿Cómo? Bueno, este nuevo personaje, que quiero que mujer Sí, le doy pinta de ser mujer No, hasta está nací en Asuma Eh, no sé, prefiero a Místico ¿Qué haces si es Místico no te peinado, boludo? ¿Qué haces, boludo? Para mí esto es todo mentira No están tirando trailers falsos Tipo, como... Ah, bueno, es verdad, ¿no? Siempre hacen eso Tiran trailers falsos Va, no es falso, sino que después le cambian Cosas Tipo, eh... Ellos son Tarantino y nosotros somos ahí Uno que está recibiendo de la mano ahí Pero el personaje, la verdad, no me... No me gusta, está bien Está buena, pero yo... Está normal Es típica de las películas Digamos, tiene el diseño de las típicas de las películas Y parece Ricardo Parece Ricardo, boludo La verdad, es el capitán O sea, sacaron al Broca porque es negro, ¿no? Pero... Ahí está Marjago encima junto a Ash Tiene Broca, Andy Broca Y acá Y acá Acá tenemos a... Un viejo ¿Puede ser rojo? ¿El papá de Ash? No sé, boludo Porque rojo es por la gorra Sí, pero a ver, vamos a meternos en Google Eh, no tengo internet Oh, mierda Quería buscar imágenes de red, a ver qué onda De rojo igual, yo me lo corto, yo también Lo de rojo, sé que la gorra La gorra de la primera edición es Ajá Tipo, la que tenía al principio del rojo, verde Que es tipo una hojita No, rojo y verde nomás Sin color Sí O sea Pero la otra es Que sea el papá de Ash ¿Por qué? Por esto Los mechones que tiene acá Oh, es verdad, ¿no? Estos mechones Son idénticos a los de Ash Y puede ser que la barba esté hasta arriba Porque nos quieran cubrir las Zetas que tiene Ash En la guilla Capaz Por eso Uh, boludo Esto se está poniendo bueno Sí, mirá Acá tengo una imagen de red Que tiene la misma hojita Por eso Y ahora Y también Si te das cuenta ahora Si pones así La imagen de red Pone esta La primera Ahí está Ahora vas a ver Que también tiene los cositos de Ash Sí, la cara más o menos Por eso Entonces Ah, puede ser uno El papá de Ash O red O red Una de las dos Es que esto O es O es O es O es El papá de Ash Pero amigo Ojalá es que sea el papá de Ash Se prendió esta mierda, boludo A ver Y bueno Después de esta escena Vemos a Ash Con sus amigos Con la chica que tiene un Peeplop Acá vemos cómo captura a Charmander Sí O sea, vamos a ver Una Aunque eso lo vamos a ver Todo rápido Vamos a ir bien Sí, pero vamos a ver Un pequeño remake De cómo captura a Charmander Cómo su primer Pokémon evoluciona Cómo usaba un madrazo otra vez Sí, que se ve épico Sí Esto que está peleando contra Wimpy Mal Sí Porque es el gimnasio de planta Me recuerda mucho al gimnasio de tipo Ada De Kalos La verdad Se ve hermoso El equipo Rocket se ve súper épico Así en esas escenas Bueno, ahí la enfermedad yo ir contándole El equipo Rocket Y este que al parecer es el nuevo rival Y yo no me esperé para nada Incinerar, boludo Delgar y trucho Pero me gusta Aunque en realidad es incinerar No existe en la película Vale Y bueno Le están por suceder a Ash Y ahí Ash viendo a Hugo Durmiendo Sí, la verdad Y se despierta Y pues Andes yo Pues ahí nomás Le da un poco cerrado En toda la puta gente O sea El trailer fue muy locura La verdad No sé La verdad es que me da ganas De hacer reaccionar a la película Pero de parte 1 y 2 Sí Vale De parte 1 y 2 Aunque No sé Tenemos Dudas Porque por ahí Nos rebajan el video Por eso Porque no podemos seguir la película Y no sé Quizás lo veamos hasta diciembre Que no creo que volvemos Así que Tipo El análisis más loco que la puta madre Y tipo Madre mía Shardou No, Marjadou ¿Qué haces aquí compañero? ¿Qué haces aquí compañero? Y bueno Nada más Adiós Pokémon 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 ¡Gracias!